Seguramente usted recuerda que muchos, si no es que la mayoría de quienes promovieron la reforma energética, argumentaban que había que dejar de invertir en Pemex porque simplemente era un mal negocio o ya no era negocio. Predicaban con tanta pasión, con tanta enjundia, que hasta hacía parecer la entrada de capital privado como una especie de bendición divina. Iba a ser la panacea para todas y todos los mexicanos. Esto no es negocio, pero si se aprueba la reforma energética, nos vamos a librar de meterle más lana y le vamos a endosar esa pérdida a un caritativo interés privado. Era palabras más, palabras menos el dogma que se predicaba y que predicaban ante todos las audiencias y los medios de comunicación. Pero, omitían mencionar que la par estatal había dejado de ser negocio porque durante alrededor de tres décadas, las administraciones del PRI y del PAN, del PRIAN, desmantelaron y desfondaron sistemáticamente a Pemex con la clara intención de privatizarla. Usaron su poder político para trasladar un bien público a manos del capital privado, con la clara intención de beneficiarse ellos también de forma personal. Como se explica a usted que sin ser negocio la empresa aportó 9 mil millones de pesos de la Hacienda Pública, perdón, 9 mil millones de millones a la Hacienda Pública en los últimos tres sexenios. Sí, 9 billones. Una cantidad muy similar a los 9 millones de la deuda pública del país en ese mismo lapso de tiempo. Sí, con lo que sacaban de Pemex se pudo haber pagado la deuda y hoy no sería un tema en México. Si no era negocio, ¿cómo pudo aportar tanto? Dese cuenta que durante la administración de Calderón, el barril de petróleo alcanzó un precio superior a los 100 dólares. Pero todo ese dinero extra se lo gastaron en nómina, se lo repartieron a los gobernadores para que lo gastaran también en gasto corriente. Eso refleja que lo que no supieron hacer fue administrar a la petrolera, pero de esa incapacidad, nadie habló. Le repito, no es que no fuera negocio, es que las administraciones del PRI y del PAN quebraron a Pemex con alevosía y ventaja para justificar su argumento de que había que privatizarla. No faltará quien se queje y diga, ¿qué importa? Como quiera mi Pemex no me daba nada. Uf, nada más alejado de la verdad. Pues la realidad es que si durante años el gobierno y los gobiernos pudieron permitirse, por un lado, cobrar tan pocos impuestos y por el otro lado condonarle impuestos a grandes empresas en este país en cantidades escandalosas, fue precisamente porque el dinero para el presupuesto salía de lo que le ponía Pemex. No es casualidad que las reformas fiscales de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto para quitarle carga fiscal a la petrolera y empezar a cobrarle más impuestos a los ciudadanos se dieran cuando el desmantelamiento de la empresa ya iba muy avanzado y estaba por concretarse el paso de ese negocio público a manos de capitales privados. Lo que hubo detrás, las complicidades o presuntas complicidades, componentes para llevar a cabo esa operación de privatizar Pemex que duró décadas, puede comenzar a saberse con lo que va a declarar y aportar de pruebas, presumiblemente, Emilio Lozoya. Se equivocan quienes hoy se atreven a tachar de simulación el proceso que se sigue en contra del exdirector de Pemex. Simulación fue la que llevaron a cabo los gobiernos del PRI y del PAN durante décadas para alcanzar su objetivo de privatizar a la petrolera mexicana y beneficiarse o beneficiar a algunos personajes políticos de ellos como presuntamente lo va a acreditar Emilio Lozoya. Esa simulación comenzó a derrumbarse cuando se destapó la cloaca de Oderbrecht y sus sobornos. Esa simulación, la de que Pemex no es negocio, se derrumba con el caso Lozoya. Se les quedaron agotados sus argumentos. Y la tragedia o la gran tragedia de esto es que esta investigación no empezó en México, empezó en los Estados Unidos. La gran tragedia de esto es que durante años el desmantelamiento de Pemex, quien lo va a pagar, quien lo va a sufrir y quien lo va a tener que cargar, somos el pueblo de México. ¿O ya no se acuerdan del sindicato al que nadie le quiso entrar? Hoy hay una oportunidad histórica. Apoyemos la labor de las autoridades de procuración de justicia para llegar al fondo de este asunto. Caiga quien caiga, es importante acabar con el ciclo de impunidad, porque es la única manera en que este país va a tener arreglo. ¡Gracias!